Tenemos un problema con Jaxman Pega bien, hace bastante Pero luego Se queda un poquito atrás Voy a meter este Para jugar Mecha Prime es muy sencillo Necesitas 3 Mecha Prime Y te va a dar un emblema aquí Ese emblema tu lo vas a poder transformar Una de las unidades en Prime Esa unidad Prime Va a comerse a los 2 Mecha mas cercano Va a ganar 100% de su vida Y un bonus de poder de habilidad Y bonus de ataque Al tener, siempre te vas a comer únicamente 2 No vas a comer mas Al tener 5 Mecha Prime Pues 2 van a quedar vivo Que suelen ser Zed y Leona O alguno que le pongas el emblema También puedes conseguir un emblema Y ponerle unidades como Zed, Leona, Mordekaiser Pues el pinche emblema Para que sean mas fuertes Tengan ese porcentaje de vida Que es un bonus bastante absurdo Esto es un golpe de suerte Que flipas en colores Lo podemos meter Porque al final es una unidad que pega Y se beneficia de peleador Y esto realmente no, no esta dando nada Me cuesta 12 de oro subir de nivel La siguiente ronda me va a costar 8 Y es cuando vamos a subir Como lo habíamos destinado con Level Up Lo que vamos a hacer es conseguir objetos de Jack Subir Jacks al 2 Vamos a tratar de subir con Jacks al 2 Al 9 utilizando el Bus de que es una unidad muy fuerte Y vamos a irnos por Leona Y tratar de jugar compo de Aegis Ok Ese es el plan para esta partida Carnaval ni condena Los 2 Jacks se siente mucho el daño de los 2 Jacks Porque tienen buena vida Y el poder de habilidad que se cargan Pues es duro Aunque estamos enfrentando a gente Con verdaderos aumentos buenardos Vamos a hacer esto Compramos esto Este no creo que hagamos 4 matones Pero quien quita que tal vez Hay varias sinergias Que la verdad están bastante Bastante decentes Les van a gustar Carnaval ni con pases Mira este Jacks Si lograra yo conseguir ese Jacks Tendría un Jacks con sanguinaria No, ya se lo llevaron 84 de vida Se la llevó para el huracán Me gustaría una quemadura Un valor de titán Es que quiero la Guinsoo Esto era 3 de oro Me hubiera servido mucho Pero es que ese objeto lo ocupo Ok Hay que gastar 8 de experiencia Me hubiera dado a los 2 Z Roots Uy Pensé que era Esto es Hacker Los Hacker ganan El Omnivampirismo Tenemos velocidad de ataque aumentada Nos hemos Guinsoo Sanguinaria Y con este seque Ah caray Biches FPS Ah cabrón Que me bajaron horrendo Los FPS Que hay que pensar Que ninguno tiene valor No, también A lo mejor compré estos 2 Para tener una ficha Los que meter Los años 9 Ahorita vengo Voy a cobrar Porque Iba Necesita que paguemos el carro Que te vaya muy bien Selección Prime Ahora si La vida que tengan ellos Se le va a sumar a este Tenemos el seque Tenemos 2 de estos Que pegan bien O sea es que Es tener 2 fichas menos Por eso necesitas tenerlo Itemizado Si lo vas a usar Este no lo vamos a usar Lo de lista Hay otro matón Pero pues ahorita Como la gente no tiene Consolidada bien Sus composiciones Mira Hizo un super Pinche roleo enfermo No sacó nada Pero marcha de progreso Le va a ir dando experiencia Cada ronda No está mal Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Y dieron que cantara Mis canciones Un jacks más Fíjate que vamos bien Aquí quiero una guinzo Y una sanguinaria ¿Qué necesitamos? Varita Capa Y este seque Pues ya que no Ya lo tenemos ahí Que se aproveche Aprovechar obviamente Esta es una unidad Basada en básico Y esto da velocidad De ataque Casi no nos gusta Luego hacernos seques Pero mira La guinzo No está mal Lástima que no me dieron Un tercer objeto Esto es bueno Sacarlo al 2 Sanguinaria Y algo Que me hubiera gustado Que me dieran Para hacerme ya los Al menos más objetitos ¿No? Ok Esto queremos que tanque Yo creo que sería más así ¿No? Así Mejor así Este tanque Ya tenemos al dragon Este no lo vamos a usar Estos tampoco Nivel 6 Hay que subir al 7 Pero quiero ver Si puedo subir arriba De 50 de oro Este jack se beneficia De matón Y pues pega Mira Esta es una jinx al 1 Creo que Aún así Aunque tenemos pocos bichos Ya está cargando La guinzo Cada tercer básico Es el daño mágico Y el escalado Pues es por Mecha Prime Ahí No le va a ganar Una jinx men Jinx no tiene escalado De absolutamente nada Tiene un pinche stun Es más como de utilidad Por así decirlo Peleador defensor Compramos esto Vamos a ver Si Guantelente de la suerte Encanto del bosque Estos todos son malos Estos todos son malos Así se va a comer Al Prime ¿No? Siempre se va a llevar A Jax Tendría que agarrar Ya garras Men Si me llevo esto Por lógica Me debería llevar Este Mira me está clonando Esto No está mal Esto siempre va a caminar Hacia acá Se va a convertir En el Prime Y este va a dar Se va a dar toda la vuelta ¿No? Aquí me costaba 16 de oro subir Es que no tengo Nada que meterme Esta Vayne me va a ganar Es tener una unidad más Pero no tengo la sanguinaria Y es lo que me va a hacer Que pierda esta 6 victorias No estuvo mal No tener la sanguinaria Porque tendría casi full vida Es una pinche Vayne Con Y tiene doble guinzo El loco Y aparte Las otras dos unidades Las tenía full ítems También Mira No haber No nos hizo perder No haber subido De una Te los digo Pidieron que cantara Mis canciones Y yo canté Una dos En contra de ella Peleador y defender ¿No? Voy a subir la siguiente Con el oro arriba de 50 Voy a rolear Hasta tener un Jaxal 2 Le voy a hacer una sanguinaria Pero aquí para De momento aprovechamos bien ese Mira una Samira Nivel 5 Y sacó una Samira El que está jugando Underground Bueno al menos matones Está muy fuerte Samira Veo mucha gente Veo mucha gente Haciéndole sanguinaria Luego les termina Faltando daño Con una sanguinaria Se ganaría esto Bueno esta se gana No tiene tantísimo daño Le falta daño Porque le puso Pinche curación Pinche curación No le sirvió En toda la partida Y yo canté Unas dos En contra de ella Quiero La espada Ya no hay espada Quiero esto La sanguinaria Es muy Muy importante Me la va a querer quitar Muchas veces hacen eso Te acercas hacia un objeto Y la gente te lo quiere quitar Y terminas Llevándote el que quieres Uno Dos Tres Cuatro Dos Tres 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 Esperaba Doble Duplicar Este Este iba acá Ahí le cagué Me tampoco está tan mal Quiero este Al dos Y empezar a hacer economía Otra vez Pinche vino No hace nada No sirve Hay que subir Sacar Jax al dos Y subir Que no vamos mal Por las rachas Jax con Es como un pike También dos pinches Ramos Va a ser muy difícil Y este Este agarró El pinche Derrochador Debería tener Una mesa fuerte Y no es GG Mecha Mecha Prime Alrededor De Jax Jax está bien Pero les digo Necesitan Objetos Apertura Fuerte Y yo Perdimos De no haber perdido Esa De no haber perdido Mira Un buffo radiante Ese da 30 Ah no verdad Que ya cambiaron El efecto Da 5 10 de mana inicial 50 de poder Habilidad Cuestan 10 Cuestan 10 menos Cada 3 segundos Solo da más poder De habilidad Creo que esto Ya no vale la pena Es una estupidez Que sea Exactamente el mismo Es casi lo mismo Ya le ganó Un Jax Al 1 Y les digo Jax está bien No No es la super ficha No sale el Jax Quiero el Jax Y ya subir de nivel Rolear al 8 Tal vez Quiero meterlos Todos los Mecha Prime Hacer un slow roll Con dos Dos Jax Que te cuento Que te cuento Me armé Demasiados Objetos ¿No? Huracán De runa Un reforjador Me da buena Perspectiva Ah son 4 Peleadores ¿No? Puede ser Nunca saqué copia De esto ¿No? Soy una desgracia El pinche Rammus Otra vez Se movió De su lugar Tuve suerte Que el opuente Se acomodó De este lado Mira Un Jax Yo no voy a sacar Jax al 3 Le está pegando A Rammus Yo le estoy pegando A su El mío está al 1 Qué buena ulti Qué buena ulti Ah me está pegando Tengo el verdugo de gigante Que me da más daño El Rammus Se discutió Y este tipo va bien Me da mucho gusto Pegarle Porque qué tal Si estaba haciendo racha Tiene 10 de oro Está roleando al 7 Y tiene 4 Jax Aún así No me va a dejar Obtenerlos a mí Después de cada ataque Obtiene 9 de velocidad De ataque No está mal Hace que gane Todavía mucha más Velocidad De ataque Hay que subir al 9 Y llenamos de legendarias La mesa Como ven Esta felia está chido Hay un vato jugando Jax Que no tiene No tiene mesa De Jax Lo único que tiene Son dos objetos También esto Está Oh no Somos 3 Men Vato nivel 6 Men Con un Jax En la ronda 4-2 Y este vato Que también tiene El aumento de Jax Vamos a tener que matarlos A los dos No Vamos a subir al 9 Vamos a meterlos Este Jax ya aguanta Tenemos dos Rammus También que nos tanquean Que eso solvente El hecho de que tenemos Dos unidades menos También el level up A veces no hay que aferrarse Mira Nosotros vamos muy bien Podemos continuar así No tenemos que hacer Lo que hacen ellos De aferrarme a la pinche compo Men Mecha Prime Se puede jugar con Zed Y con Leona Men Meter Morde Meter a Aegis Este pinche felio Lo tengo que jugar también Yo puedo vender esta madre Men Mira que nos morde Gerdani También es buena Estamos Por eso tenemos Este Un peleador Un peleador menos Pero pues una ficha más El C También El morde Es bueno Se ve muy saturada La mesa Pero estos dos Recuerden que se mueren Pidieron que cantara Mis canciones Esto está bien hecho Este me ganó Fue el que me ha ganado Se acuerdan Tenemos la Ginso Y tenemos Cada que tira una tercera ulti Gana velocidad de ataque Y aparte tenemos El El pinche Objeto ese El seque Muy rápidamente Vamos a llegar A la velocidad Tres básicos Mata lo que sea Bueno no lo que sea Pero si sus pichos Pichos al dos Y a quien calificas Sacrificas A Wukong y Draven Porque este Es un defensor Muy potente Que ahorita Ya lo debió haber metido ¿Verdad? Y La otra es Leona Un carry También muy fuerte Hay que empezar A buscar Objetitos Cualquiera de estos tres Me viene bien No quiero espátula En esta ocasión Si Siempre estos dos Ficha de coste uno Ficha de coste dos Este de coste cuatro Y Leona es de coste cinco Son fuertes No siempre es bueno Aferrarse Me cuesta Cuarenta y cuatro Subir Defender Podría haber metido A Leona y esto Pero voy a subir al nueve Denme un segundito Cuidado el cenito ¡Aleon! 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 aquí hay otro set vamos a ver 12 de oro para subir al 9 y no tener nada que meter tampoco eso me encanta también ya lo deberíamos quitar ya lo vamos a quitar pronto este no puedes hacer una transición de a pinche jacks primero habíamos 3 jugando jacks cuando él se muera los jacks regresan al lobby habíamos 3 jugando jacks tiene jacks al 1 con un jacks al 2 a lo mejor dices va tal vez no se murió creo que se quedó a 1 regresan los jacks al pool lo cual está muy bien si siempre es wukong a menos que tengas hasta si tienes wukong al 3 sacrificas a wukong porque él va a ganar vida y esa vida se transforma en 76 va a costar 2 rondas todavía ese es mejor o no se a ver cuánto oro nos dan ahorita nivel 9 fast esto es muy increíble y se aprovechó perfectamente es lo que hay draven no es una unidad de daño y wukong es una unidad de daño ni siquiera dan utilidad se te da tanqueo tiene defender mira un arcángel se le puede poner a me faltó algo vamos a hacer esto ya arcángel para leona aquí está el wukong al 2 que raro que saliera ahorita por este por aquí tiene que salir alguna leona fidel stick otro de estos me está trolleando esto para leona y ahorita que hacemos pero ven como jacks jacks al 2 aguantó no se si le gane a este men fíjate que trae trae un chingo de objetos equipados por lanzamiento aéreo binario pero que es lo que les que es lo que les dije al inicio men jacks no esta roto jacks ocupa sus objetos su sinergia casi no le tiene sus pinches objetos y su pinche sinergia ni lo juegues a que le andas moviendo sacarlo al 3 es un bonus tampoco es a huevo pero ya es el tercero de estos ahí está la leona leona por esto ya son 5 meca lo cual da muchísimo más daño este ya me quiero deshacer de él también está duplicando todavía ramos hasta que se duplique leona leona si necesitamos su rasgo que depende completamente de su rasgo para ser útil meteríamos una felios dos ramos ramos da un chingo de armadura esto es para leona los dos puede que sean para leona armar leona como segundo prime o vender fíjate que me gusta más esto podría vender a jacks hacer leona prime meter el otro jacks que te espanto tanto amigo una vein al 2 podría buscar jacks al 3 pero creo que una felios al 2 es más coherente si vendemos a jacks hacemos esto le damos el prime a leona conseguimos el otro morde lo cambiamos este lugar podemos poner esto aquí a felios lo voy a jugar en lugar de este ay no ok denme un segundito que no me dio tiempo pero ahí va hijo de su madre leona es buena pero sigue el 1 lástima aún faltan algunos pasos mal posicionamiento de ti leona este para hacer a veces no se puede a veces simplemente no se puede hacer lo que uno quiere y aferrarse sale peor men matón más jacks que nos está dando el make up prime la vida me gustaría sacarle leona el 2 por arriba roleando arriba de 40 leona prime y a felios ni vi que aumento le di a a felios creo que el de anti stun verdad están ganando eso no es bueno z al 3 no top 6 como crees que top 6 pa top 6 no quiero top 1 una pinche leona ya van como 10 de todos estos le voy a poner adelante a wukong no es que a felios y a felios no lo cambié de lugar o sea no es tan mal lugar pero esta habilidad no es la que quiero que es la del stun quiero la de daño men porque ella es el daño él es el daño perdón no me está gustando leona como prime al menos no alguno a ver es esta es esta la de daño tenemos este y este un defensor también también mi aumento no sirve ya lo utilicé muy poquito lo utilicemos para conseguir un jack leona prime me ha decepcionado más de lo que creen más de lo que creen me ha decepcionado quiero subir al 10 men y si podría pero con una una ahí está ya tenemos leona del 2 men muy difícil posicionar ya tenemos un buen tanque leona es prime lo puse aquí para proteger a felios esta es la ulti que quería pero no la no la cambié mi inexperiencia más que nada esta es la ulti que quiero me la de daño en esto necesito el daño no tengo no tengo control no tengo sustain no tengo escalado oh no me ganó men me ganó este vato con una pinche soraca mi leona prime ok 16% un jack saldo me está sorprendiendo mucho mucho estamos sufriendo tanto no ¡Híjole! ¡Oh, lo puse mal! Un poquito de maná inicial, ¿no? Mira la vida que tiene. Y a Felios no está matando tampoco. ¿Será Jax al 3, sí o sí? Mira, me ganó una pinche Vayne. Llevo 5 derrotas, men. Inaudito. Inconcebible. 5 derrotas seguidas, men. La leona fina. 23 de vida, men. No voy a bajar de 30 ahorita. ¿Qué? ¿Todavía tengo esto? Ni me había dado cuenta, men. Se me olvidó por un instante. Les juro que no me había dado cuenta que todavía lo tenía, men. Va a intentar sefiriar aquí. Va a poner el sefir aquí. Hay que cambiarnos en el último segundo. No. Volvió a sefiriarme a Leona. Mierda, men. Su Miss Fortune me está matando a mi bicho este. De una ulti. Nivel 10. No sé si me vaya a ganar, men. Va a matar, ¿no? Porque ganar sí me va a ganar. Me dejó a uno, men. Me dejó a uno. Es un objeto más para Leona. Me decepcionó... demasiado. El de Magic Resist. Me llevo la lanza. Me decepcionó horriblemente, men. Tengo unos pocos segundos... para sacarse tal 3. Tengo unos pocos segundos... La pinche Miss Fortuna. No me dio tiempo ni de posicionarme, men. El set no aguantó. Opa. Y es un pinche set al 3. Mira. No está aguantando a la Miss. Nada la aguantó. Inconcebiblemente. Lo juro que inconcebible. Leona Prime... Pues yo creo que no. Tiene que ser sí o sí Jax, ¿verdad? Tiene que ser sí o sí Jax. Y Jax tampoco, como les digo, tampoco es tan tan bueno. No le habría... A este no le habría ganado ni de chiste. Ni de chiste. no me tienes que Müllandes. Y ya no le habría ganado. Gracias.